1, 2, 3, 4 A las 6 en la cita no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Yo no se que esta pasando con la santa sociedad Que uno sufre de catarro y otro te envidia nada más Alas reyes la cita, no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Oh Diosito, pa' de santo, líbranos de todo mal Y de las malas amistades que nos quieren acabar Alas reyes la cita, no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir ¡Ey! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cadro, salve! No es portanina, la calle está durísima No es portanina, la calle está durísima La calle se ha vuelto dura y tú no sabes quién es quién Yo te digo, duble cara, tú no eres mi my friend No es portanina, la calle está durísima No es portanina, la calle está durísima Ponte duro, cámara La calle está durísima Que yo te lo digo, que es la pura realidad La calle está durísima Ponte duro, doble cara La calle está durísima Porque vengo firme de verdad La calle está durísima No voy a hacer que te pase lo que me brinda una baja La calle está durísima ¡Vamos! 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 Carruceles, domingón, vamos a bailar, carruceles, domingón, vamos a gozar La calle está durísima La calle está durísima No es portanina, la calle está durísima No es portanina, la calle está durísima La calle está durísima